Hola, soy Joana Hock, soy terapeuta, hice la formación con Jesús Casla de descodificación biológica reparadora. Os cuento un poco más de esta formación porque llevo años trabajando con transgeneracional y con mujeres, con causas emocionales que se traduzcan en enfermedades al cabo de un tiempo y esta formación me ha aportado a mí más conocimientos y a profundizar mi trabajo, contemplando el ser, la persona como un todo, la parte mental, emocional, física, incluso espiritual, que para mí es muy importante y esto puede ser muy transformador y ha sido también muy transformador para mí en cuanto persona porque a mí también me ha sanado, me ha aportado un montón de visiones diferentes de sanaciones de mi familia y de mi parte emocional. Entonces ha sido un viaje muy bonito para llevar a los otros todo lo que he aprendido pero también para sanarme a mí y conocerme mucho mejor.